Mira las aves del cielo, los lirios del campo, los peces del mar Cómo Dios los alimenta, los viste y sustenta, sin prisa ni afán Si así viste Dios las flores de lindos colores, que hizo por ti, por ti Cuánto no valdrá tu vida si por sus heridas te hizo vivir Cuánto no valdrá tu vida si por sus heridas te hizo vivir Cuánto más no hará contigo, hombre de poca fe La creación es testigo, ha visto y creído en su gran poder La creación es testigo, ha visto y creído en su gran poder Deja que él sea tu amigo, deja que el Señor te dé Tu casita y tu vestido a tiempo, su trigo, hijos y mujer Tu casita y tu vestido a tiempo, su trigo, hijos y mujer Miran las aves del cielo, los lirios del campo, los peces del mar Cómo Dios los alimenta, los viste y sustenta, sin prisa ni afán Si así viste Dios las flores de lindos colores, que hizo por ti, por ti Cuánto no valdrá tu vida si por sus heridas te hizo vivir Cuánto no valdrá tu vida si por sus heridas te hizo vivir Cuánto más no hará contigo, hombre de poca fe La creación es testigo, ha visto y creído en su gran poder La creación es testigo, ha visto y creído en su gran poder Deja que él sea conmigo, deja que el Señor te dé Tu casita y tu vestido a tiempo, su trigo, hijos y mujer Tu casita y tu vestido a tiempo, su trigo, hijos y mujer Deja que él sea tu amigo, deja que el Señor te dé Tu casita y tu vestido a tiempo, su trigo, hijos y mujer